elegía de federico garcía lorca diciembre de granada como un incensario lleno de deseos pasas en la tarde luminosa y clara con la carne obscura de nardo marchito y el sexo potente sobre tu mirada llévas en la boca tu melancolía de pureza muerta y en la dionisíaca copa de tu vientre la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña nunca florecida con las vivas rosas fruto de los besos en tus manos blancas llevas la madeja de tus ilusiones muertas para siempre y sobre tu alma la pasión hambrienta de besos de fuego y tu amor de madre que sueña lejanas visiones de cunas en ambientes quietos hilando en los labios lo azul de la nana como seres dieras tus espigas de oro si el amor dormido tu cuerpo tocara y como la virgen maría pudieras brotar de tus senos otra vía láctea te marchitarás como la magnolia nadie besará tus muslos de brasa ni a tu cabellera llegarán los dedos que la pulsen como las cuerdas de un arpa oh mujer potente de ébano y de nardo cuyo aliento tiene blancor de viznagas venus del mantón de manila que sabe del vino de málaga y de la guitarra oh cisne moreno cuyo lago tiene lotos de saetas olas de naranjas y espumas de rojos claveles que aroman los nidos marchitos que hay bajo sus alas nadie te fecunda mártir andaluza tus besos debieron ser bajo una parra plenos del silencio que tiene la noche y del ritmo turbio del agua estancada pero tus ojeras se van agrandando y tu pelo negro vaciendo de plata tus senos resbalan escanciando aromas y empieza a curvarse tu espléndida espalda oh mujer esbelta maternal y ardiente virgen dolorosa que tiene clavadas todas las estrellas del cielo profundo en su corazón ya sin esperanza eres el espejo de una andalucía que sufre pasiones gigantes y calla pasiones mesidas por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas que tienen temblores de sangre de nieve y arañazos rojos hechos por miradas te vas por la niebla del otoño virgen como inés cecilia y la dulce clara siendo una vacante que hubiera danzado de pámpanos verdes y vid coronada la tristeza inmensa que flota en tus ojos nos dice tu vida rota y fracasada la monotonía de tu ambiente pobre viendo pasar gente desde tu ventana oyendo la lluvia sobre la amargura que tiene la vieja calle provinciana mientras que a lo lejos suenan los clamores turbios y confusos de unas campanadas más en vano escuchaste los acentos del aire nunca llegó a tu oído la dulce serenata detrás de tus cristales aun miras anhelante qué tristeza tan honda tendrás dentro del alma al sentir en el pecho ya cansado y exhausto la pasión de una niña recién enamorada tu cuerpo irá a la tumba intacto de emociones sobre la obscura tierra brotará una alborada de tus ojos saldrán dos claveles sangrientos y de tus senos rosas como la nieve blancas pero tu gran tristeza se irá con las estrellas como otra estrella digna de herirlas y eclipsarlas fin de elegía un saludo